¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Como siempre, un fuerte abrazo virtual donde quiera que nos mires. Hoy les voy a compartir mi primera vez con este señor Radan. Así es, hemos llegado al final de este videojuego, o bueno, de este DLC del videojuego de Elden Ring. Y nos encontramos aquí, miren, en nuestra gracia, sentaditos, esperando un poco de valor, porque ahorita nos vamos a enfrentar al mero, mero señor y jefe final de este videojuego. Entonces, bueno, como acaban de apreciar, pues le dimos la vuelta al mundo completo. Buscamos todo lo habido y por haber. Y este será nuestro primer intento de muchos. Esperemos que de muchos. Y vamos a equiparnos porque lo que nos ha ayudado al inicio de estas partidas ha sido el equipamiento pesado, la armadura pesada. Y bueno, pues vamos a darle. Lo que vi también es que se necesita la trenza dorada, pero no sé cómo usarla. Ay, sí. No me quitó peso, así que pues vamos a usarla. Vamos a ver nuestro primer encuentro con este personaje. Jotototote que tenemos enfrente. Y pues vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Qué mello. Se espera que vamos a morir rapidísimo. Ah, sin dramática. Ya no es una sorpresa que esto es Radán. En todo su juventud y máximo esplendor. Mire nada más. Ahora, la vuela será honrada. Y mi hermana de mi hermano, su alma, se volverá. Qué extraño fondo. Quién sabe qué parece. El todopoderoso Radán. Me preparo porque esto va a estar épico, Papu. Música épica. ¡Ay, cabrón! Ni siquiera te vi venir. ¡Ceniza mimética! ¡Ayúdame, cabrón! ¡No, güey! Ni siquiera metiste las manos. ¡No manches! Y así es mi primera vez con Radán. Muy mal. Muy, muy mal. Qué mal me vi. Y vámonos así como va a ver qué tal. Híjoles que la trenza dorada me quita... Me quita mi talismán. ¡Ah, me dio chance! ¡Vamos, ceniza! ¡Yo atrás de ti! ¡Ahí fui! ¡Ah, muy bien! ¡Le bajé chido! ¡No mames, no le vi! ¡No mames! Pues casi no veo a mi ceniza mimética, ¿eh? No nos ha ido nada bien. Ya llevamos algunos intentos. Yo creo que ya rondo los 100 intentos. Y desafortunadamente no me han funcionado varios ataques. Y pues hoy vamos a probar con esto que nos ofrece el mismo DLS. Así que vamos a darle a ver qué tal nos va. Tenemos la oportunidad de sacar aquí la ceniza mimética. ¡Ay, en la madre! 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 ¡Suéltelo! ¡Está mal! y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Y les compartimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y las respectivas. Gracias por ver el video. Hasta aquí mi alegría. Gracias por ver el video.